¿Y ahora qué hacemos, Gregorio? Tenemos a Santiago Price durmiendo en ese sillón. Es que no lo puedo creer. Que haya estado vivo todo este tiempo. Y se hacía pasar por Cinto Benítez. ¿Sabés lo que yo pienso? Que pensaba orden en cualquier momento, en gloria magistral. ¿Y tú te imaginas lo que hubiera significado eso? Adiós, herencia. Adiós, millones de dólares. Ah, no, y todo lo que yo he trabajado en la casa, he hecho el aseo, el promediado, el cocinado... No, no, todo el esfuerzo que hemos hecho para lograr que esos son normales herederos no cumplir con los requisitos para recibir la herencia todo tiempo perdido. Gregorio, yo quiero esos millones. Lo merecemos. Sí, hemos sufrido, Marola. Lo merecemos más que nadie. ¿Tú estás pensando lo mismo que yo? Creo que sí. Tenemos que deshacernos de él. Tenemos que eliminarlo del mapa para siempre. Eso. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Lo vamos a llevar a un lugar desde donde nunca más va a poder salir Gregorio, ¿a dónde? Al fondo del mar Lo vamos a tirar al mar Pero si Santiago Braz estaba muerto, va a seguir muerto y ahogado Vamos, fuerza ¿Alguien viene? Telma, ¿quién le autorizó a usted para venir a esta hora a la oficina? Es que lo que pasa es que yo vi luego, entonces pensé que a lo mejor estaban robando Pero esto está bien, Gregorio, mi amor, venga, venga a tomársela champaña ¿Qué es la señorita que no está ahí? ¿Ve lo que consigue con su indiscreción? Disculpe, Telma, váyase a su casa ¡Qué pena! ¡Vamos a la obra! Estoy feliz de volver a ser el margen de usted, chiquita Ya, pero yo quiero saber, ¿qué pasa con la maravilla misteriosa? Eh... Nada, pues Si ese es un pololito nomás que tengo con la señora Ella no le llega ni a los talones a ustedes ¿Y tú estáis seguro que te la apodís como manager de ella y de nosotros? De más que sí Sí, un pituto del momento nomás Ustedes son mis verdaderas estrellas Ya, pero si esa señora empieza a interferir con el trabajo de nosotros Yo no te acepto de nuevo como representante artístico, ¿ah? Entonces todo listo Volvemos a ser socio Oye, oye, yo no estoy tan de acuerdo Tú no has hecho demasiadas chancha, Franco ¿Yo? Sí, tú ¿Cuál es chancha? Sabes perfectamente de lo que te estoy hablando Así que si no soy capaz de probar que soy derecho, entonces no Espérate, Gregorio Capaz que te crea que ella contó su secreto ¿Estamos pesados? Sí, pero mejor así se va al fondo más rápido ¿Y tú sabías, Magnolia, que a la Alejandrita le repitieron la muestra de sangre? ¡La pincharon de nuevo! Sí, pues Esa está rosita de lindo No metan los santos en esto, Magali ¿Es cierto eso, señorita Alejandra? Sí, es verdad Gracias ¿Y por qué? Porque mi mamá y yo estamos seguras de que hubo un error ¿Qué quieres decir con eso? Un error, no sé Entiéndeme En todo caso el doctor izquierdo se va a hacer cargo de mi muestra y los resultados van a estar mañana Mamá, es una noticia maravillosa, a lo mejor hay un error Sí, pues Todavía tenemos esperanza que la Alejandrita sea nuestra hermana ¿No? Aunque hay gente que le guste mucho la idea ¿Te refieres a mí? Por favor, no confundan las cosas Tú no tienes nada de personal Yo simplemente quiero que el impostor se vaya de esta casa Sea quien sea Gracias Señor, ¿traigo el aceite de oliva? Ah, sí Y la María parece que está de farra de nuevo Mirá la capa ¿Se ve alguien? No, nadie Chapina, ayúdame Grigorio ¿Qué? Yo no aguanto más transportar a este hombre de un lado para otro Por favor, tú estás acostumbrada a trabajos pesados Ya vamos A la una, a la dos Y nos tiramos al mar ¿No? No, es Grigorio ¿Qué? Grigorio ¿Estás convencido que lanzar a este hombre al mar es lo mejor? Por favor, ya lo discutimos Si Santiago aparece vivo, perdemos la herencia, ¿lo entiendes? Ya, vamos Vamos Uno Yo los conozco a ustedes Gregorio Urrutia Y ustedes trabajan en la hacienda Price Así que tú tampoco sabes nada de Sixto No, no, ni una palabra Pero no te preocupes, a lo mejor se atrasó y ya vaya mal Pero él no es así, por Reinaldo No, no es así, no hace estas cosas Imagínate, el mismo me cita y no llega ¿Y te dijo para qué quería juntarse contigo? No, no me dijo nada Pero se notaba bien preocupado por teléfono No sé, Reinaldo, es que estoy tan angustiada Creo que le ha pasado algo malo No sé por qué tengo esa sensación Sí, porque a lo mejor anda dando una vuelta por ahí A lo mejor se le olvidó, pues No, ¿cómo se le ha olvidado, por Reinaldo? Además, te dais cuenta Es que me dejó plantada en el mismo lugar que me dejó plantada Hace 30 años atrás, Santiago Price Ya, 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 ya Tranquila, tranquila, sí Bueno, el Sisto es buena persona Porque no te va a hacer sufrir como Te hizo sufrir el canalla ese de Price Sí, eso es cierto Mamá, remate, ahora tengo todo el asunto ese de las pruebas de sangre Mañana se sabe el resultado de la prueba de sangre de la Alejandra Bueno, pero no se había probado que no es hija No, pues le repetimos la prueba porque yo sé que es hija de Santiago Lo que pasa es que ahora se va a desenmascarar al verdadero impostor, pues Sí O sea, si este canalla de Price estuviera vivo Tendría que explicar hartas cosas Santiago Price, estás vivo Sí, qué alegría más grande Pensamos que te habías muerto en el accidente del avión Pero, pero, ¿tú qué haces aquí al borde de este acantilado? No sé, no sé Bueno, no importa, está lo mismo Lo importante, Santiago, es que estás vivo Sí, es maravilloso Es que ustedes están confundidos, yo... No, ahora estoy sin disfraz, pero yo soy Sixto Benítez No, 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 disculpame, ¿qué es Sixto Benítez? Tú eres mi gran amigo, recordado y queridísimo amigo, Santiago Price Es lo que dice mucha gente, pero yo no estoy tan seguro de ser Santiago Price ¿Cómo que no está muy seguro? ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, que... De repente pienso que puedo ser Santiago Price, pero... Es que no me acuerdo No sé Oye, Gregorio ¿Tú crees que Santiago Price perdió la memoria en ese accidente? Ah, sí parece, pero lo que tenemos que hacer nosotros es aprovecharnos de esta situación Ah, ¿cómo? Aparentemente él no recuerda nada de su pasado Entonces viene a ser una especie de hoja en blanco Nosotros vamos a escribir esa hoja ¿Escribir qué? Primero que nada, tenemos que convencerlo de que él es Santiago Price Luego prepararlo para que la gente le crea Y enseguida largarlo al mundo en gloria y majestad ¿Entiendes? ¿Y todo eso para qué? ¿Cómo que para qué? Para manejarlo a nuestro antojo Gregorio, no entiendo nada ¿Cómo que no entiendo? Bueno, yo me tengo que ir ¿Cómo que te vas? ¿A dónde vas? Tengo que seguir con mi vida No, no, pero disculpa No, dime, pero ¿con qué vida? Siéntate ¿De Sixto Benítez? Sí, claro No, es que tú no eres Sixto Benítez Tú has perdido la memoria Tú eres Santiago Price ¿Estás seguro de eso? Por supuesto, Santiago Yo soy tu mejor amigo Tu brazo derecho ¿Cómo no te voy a reconocer? Es que yo tengo que ver a la Genovea No, 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 es que Disculpame, pero por ahora No es conveniente que Que la gente se entere de que tú estás vivo ¿No es verdad, María? Sí, sería un desastre Sí, pero... No, 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 hay pedos Deja todo en mis manos Y te vas a dar cuenta que va a salir todo a pedir de boca ¿Terminaste con Pascual? Sí, Camila Le dije que me interesaba otra persona ¿Qué? ¿Le hablaste del profesor Costa? Ay, no, pues ¿cómo se te ocurre? Él no se puede enterar que León Costa es la otra persona, Camila Pobre Pascual, yo creo que no se lo esperaba No, no se lo esperaba Especialmente ahora que volvió a la universidad Y volvió a hacer su práctica Por tal que no le dé por dejar todo botado de nuevo Anda súper raro Míralo, si pareciera que te estuviera vigilando Hola, Camila Hola, hola, hola ¿Me puedo poner al lado tuyo? La playa es libre Venga, nena Échame de bronce ahora a la espalda, porfa ¿Están muy quemados? Sí Me lo cogí en Míralo En Míralo, profesor La manera me traiciona con el imbécil más apestoso de la Serena Míralo, profesor Para, mira cómo me dejaste enojo, imbécil Así que el doctor izquierdo repitió el examen de sangre Sí, me lo van a entregar hoy, ojalá que salga bien Sí, todo va a salir bien, Alejandra Mira, seas o no seas hija de Santiago Price Pero así que yo le creo a mi mamá Sí, sí, yo también le creo a la señora Genoveva Pero Alejandra, tú tienes que ponerte Ponerte para cualquiera de los casos, ¿no? Ay, todo me siento bien Me sale mal Pero lo de Daniel Ahora esto Me lo dice Ani Sí, sí, sé que estás con problemas Por culpa de ese concurso que leaste con la Vale Ay, boludo, hoy quiero estar tranquila Tranquila Parece que lo más difícil es eso, ¿eh? Simplemente estar tranquila Hola, Valentina Hola, yo me voy a la agencia Chao Chao Nos vemos después Valentina, mira Nosotros estábamos así porque la Alejandra está pasando por un pésimo momento Francisco, ya no creo en tus explicaciones Además tú eres libre de hacer lo que quieras, ¿no? Vale Acaso tú nunca me vas a perdonar Pascual, mira cómo dejaste a León Sí, a ver, a ver, permiso Profesor, disculpe, a ver No lo toques tú porque no vas a dejar de nada Ya pasó, ya pasó No va a pasar, profesor, disculpe, ¿verdad? Ese combo no era para usted, era para este imbécil ¿Qué te echo yo, idiota, ah? ¿Qué te dices? Cállate, cállate tú Mira, yo no tengo nada que ver con la manera vieja Pero me alegro mucho que te la hayan levantado, compadre Eh, no, no, no Eh, Pascual, Pascual Pascual, cálmate, cálmate, cálmate ¿Qué pasa, Pascual? Nada, nada ¿Vamos a ir a trabajar? Sí Perdón, profesor Oye, tú no sé Hermana, cuidado que está medio loco Rosita Yo necesito poner mi vida en orden Necesito tener una relación trascendente con usted No, no diga eso, doctor Izquierdo Acuérdese que usted es un hombre casado Además con la Adriana, mi mejor amiga Y yo jamás voy a traicionar a una amiga Pero si yo ya puse las cartas sobre la mesa con la Adriana Le pedí la nulidad Bueno, no siga con eso Si no, me voy a ver en la obligación de pedirle que se vaya de aquí de la casa Y no voy a poder dejarlo entrar nunca más Hágalo Verá que jamás me podrá sacar de su vida Rosita Verá que mi recuerdo La persiguirá una y otra vez Ay, esta situación me tiene los nervios Pero absolutamente descontrolado, doctor Izquierdo Sí No la voy a molestar nunca más entonces Me voy Doctor Izquierdo, espere Usted no se puede ir así Así como Un gran amor Merece un beso de despedida Por lo menos Ya basta Eso en todo ¿Por qué haces? ¿Qué haces conmigo usted? Félix Ay, Diana Uy, jamás soñé con tener un desayuno así de bacán Tú estás a dieta Oye, ya A ver, acostumbrándote, eso sí Porque todos van a ser así Bacán Qué grosso tener plata A veces pienso Todas las cosas que vamos a poder comprar, ¿se imagina? Oye, 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 oye ¿Por qué no Vamos y vendemos un poquitito de oro Poquitos Y nos compramos algunas cosas Porque es necesario Necesitamos un montón de cosas El Poncho tiene razón Hay que tener cuidado Para no levantar sospechas Oye, pero espérate, Poncho ¿De qué nos sirve tener una mina Si no podemos gastar el dinero Que le podemos sacar de ella? Sí, aparte Yo, yo necesito un par de compas Y tú necesitas a Paco Porque estás muy viejo ¿Tú qué? Sí Apolo, ¿tú qué opinas? No sé, yo creo que no hay que ser despifarrador A veces pienso ¿Qué es lo que haría Reinaldo Si se encontraron una mina así? Oye, mis suegros Si se encontraron una mina así Nos daría toda la plata a nosotros Porque el compadre es súper generoso ¿Ya? Oye, ¿vamos o no vamos? Sí, vamos Pero cuando vayamos a cambiar el oro Tenemos que ir disfrazados Bueno, vámonos todos Es verdad, ya Pero no una cosa Sin gastar tanta plata ¿Ya? No No Bonita ¿Cómo se te ocurre? ¿Para quién? Daniel ¿Qué es? ¡Danny! ¡Hola! ¡Oye, Crispa! ¡Ay! ¡Ay, qué, qué! Poncho, Poncho Tengo que hablar contigo Algo muy importante ¿Por qué no te llevo a la veterinaria Y conversamos, por favor? ¿Te acompaño? No Yo te guardo un pedazo, Poncho Suerte Pero qué suerte que los encuentro juntos Necesito que aclaremos algo Sí, sí, sí Aclarémoslo todo inmediatamente Adriana, yo te juro que aquí no ha pasado absolutamente nada ¿Pero que no ha pasado nada? ¿De qué, Rosita? El doctor Izquierdo venía pasando Y bueno, se le ocurrió ver a Pascual y... No, 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 yo vine para acá con toda intención ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Acaso no saben que la manena terminó con Pascual? ¿Ellos terminaron? Sí, Rosita Y creo que todo es por culpa de ese profesor Costa ¿El profesor Costa? Sí, sí, la Adriana y yo sospechamos que ese tipo hace tiempo que la está rondando Ay, no, no creo que sea él El profesor Costa es una persona tan correcta No se fíe de las apariencias, Rosita Félix, tú y yo tenemos que estar juntos Tenemos que estar unidos para defender a la niña de ese pervertidor de estudiantes Después de todo, tú sigues siendo mi marido, ¿no? Por acompañarte en esta hazaña, no he pasado por la hacienda Debe estar todo hecho un desastre Vale, discúlpeme, Carola Pero ¿qué es más importante? ¿Hacer una cama, sacar el polvo en la hacienda O ayudarme a convencer a Santiago? ¿De qué es Santiago? Mi amor, tienes razón A propósito, ¿cómo habrá dormido? Bien, pues la oficina es muy amplia Gregorio, debiste haberlo llevado a un hotel ¿Y aquí para qué lo...? No, 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 no lo podría haber reconocido a alguien Además, se habría escapado, seguro Lo dejaste encerrado Pues esto no podíamos correr riesgo ¿Qué hago? ¿Gregorio? Aquí no hay nadie De esta, venga ¿Sackear? ¿Sackear vos? ¡Sacke! Se escapó por la ventana ¿Y dónde puede estar? Vamos Genoveva 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 ¡Ay, qué haces, papaya! Estoy realmente agotada Se escapó por la ventana ¿Puedo ir más? Ay, es que la pega del bar y el colegio nos está matando Sí, ya yo... Tenemos que admitir que ya no somos tan jóvenes Ya ya no estamos pa' estos trotes ¿Sabés qué, Yocacho? Que deberíamos dedicarnos a una cosa, mamá ¡Uy! ¿De dónde saliste? Que está inmadura Pero ¿sabés qué, Yocacho? Que tenés razón ¿Sabés qué? Voy a dejar el colegio ¿Qué estás hablando, Marcela? Ahí sé que tu alma te mata No, nada que ver Si mi mamá anda en otra Ya ni me pesca ¿Sabés qué? Hoy día, por ejemplo, ella salió No me dijo ni pa' dónde iba Ni a qué hora volvía No me preguntó qué es lo que iba a hacer yo Nada, nada, de nada Yo no sé qué le pasa Buenas tardes Señora, buenos días Toma asiento Vengo a hacer una denuncia de una persona que está desaparecida ¿Una persona desaparecida? ¿Esa persona es familiar suyo? No es familiar Es un amigo mío muy cercano ¿Usted qué dirigencia ha realizado para tratar de ubicar a esa persona? Bueno, he averiguado los lugares donde él frecuenta ir Por ejemplo, donde la aloja Y, no sé, con los amigos Con la gente que lo conoce Y no ha llegado a ninguna parte ¿El nombre de él cuál es? Sexto Benítez Sexto Benítez ¿En serio no tienes idea de lo que le puede haber pasado a Sexto? ¿Estás seguro, Poncho? ¿Alguna idea dónde puede estar? Poncho, yo te pregunto a ti porque tú tienes cierta unión con él Él te trajo hasta mí para que yo descubriera el avión de Santiago Brais ¿Me entiendes? No sabes por qué lo hizo Poncho, escúchame bien Poncho Yo creo que Sexto fue secuestrado por extraterrestres Necesito que me ayudes a buscarlo en el valle Por favor, Poncho Tienes que trabajar Por favor, acompáñame Está bien Gracias 100.000 pesos Le voy a dar 100.000 pesos Fenomenal Súper guay Bárbaro, bárbaro Venga, adiós Venga, adiós No caminás tan lento, gordita Buenas ¿Queremos cambiar un poquitito de oro? Sí, que sea rápido antes que mate mi esposa Sí Permítame Ahí lo tienen ¿Le gusta, Carla? Sí Pero como que son iguales los que ya ha tenido, ¿no? De media iguales ¿Iguales? Sí Sí, 10 Gracias Un groso Me los llevo ¡Todo! ¡Ocho! Mira ¡Ocho! Mira, todos Me los llevo a todos ¿Eh? Un robo corriente necesito Ah, esta es la parrilla para los avistamientos Pero Un manómetro Esto lo he buscado toda mi vida Toda mi vida he buscado Oye, ya, bonita Ya te estáis, estáis exagerando Anita, para ya No, me quiere llevar todo, todo, todo Todo esto también Pero Anita, relájate Toda, me quiere llevar todo Oye, Poncho ¿Sabes qué? No sé si comprarle algo a la Martita ¿Tú qué opinas? Mira Estoy seguro que el Reinaldo es lo primero que se compraría Bueno, ¿tú qué dices? ¿Le compro algo a ello o no? No sé, también le va a comprar algo a mi papá Oye, ¿tú no has comprado nada? ¿Y no piensas comprarle algo a tu poblola? Piensa lo mejor Ya, pase ¿Quiere algo? ¿Un jugo, un café? No Gracias ¿Le pasa algo? No, le pregunto porque Noto que has estado muy callada toda la mañana Quiero saber qué te pasó en la playa Nada, ¿por qué? ¿Por qué le pegaste al profesor Costa y a Lucas? No, pero No fue mi intención pegarle al profesor Lo que pasa es que él justo se cruzó en ese momento y le llegó Pero yo no quería pegarle a él Pero, Oscar, tú no le puedes andar pegando a la gente Eres un hombre grande, estaba a punto de recibirte como médico ¿Te parece una actitud inteligente? Bueno, hermana, no se trata de eso Pero yo no voy a dejar que el tipo que anda con la manena se ría de mí Ah, o sea, todo esto es por la manena Bueno, ella me engañó, hermana Me mintió Y eso es muy grave ¿Todavía la quiere? Mira, a esta altura ya no sé si la quiere o no Pero yo no voy a dejar que ese imbécil Que está andando con ella se ríe de mí Y yo todavía no puedo saber quién es él Yo pensé que tú habías madurado A ver, hermana, ¿qué tiene que ver eso? Además, yo no sé ¿Cómo puede usted opinar tanto? Si usted no tiene idea de lo que se siente cuando uno lo engaña No, no sé lo que se siente Tengo cosas más interesantes que pensar Permiso No, pero hermana No sé, no necesitamos conversando No, 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 no Hermana, espérese Si me dices que sí Piénsalo dos veces ¿Qué quieres hacer? Yo voy a ser tu enfermera ahora, León Así que no te puedes quejar Pero si es un monetón No importa, no importa Igual hay que decirse Pero, pero, pero A ver, déjame Ay, pero tienes exagerado Te das cuenta, Lorena Parece que mi destino es que me choquen la cara Oye Háblate con la Valentina Después que nos ve besando, ¿no? Sí ¿Qué te dijo? Lo acepto ¿De verdad? Te lo dije Te lo dije, te lo dije Ahora hay que contárselo a Polo ¿Estás esperando a alguien? No, no ¿Quién es? Soy yo, papá Ok, ok ¿Estás tranquilo? Gracias Sí, voy Voy Apolo Hola, papá Apolo, hola, hola ¿Cómo estás? Pasa, ¿verdad? ¿Estás ocupado? No, no, no Adelante, adelante Pasa, por favor Ay, Genoveva, por favor Oye, Adán Santiago ¡María! ¿Cómo estás? ¡Dónde vas! Señor mío Sí ¿Qué es eso? No sé, percibimos ¡Más rápido, rápido! Y yo vivo esperando por ti Con tu imagen grabada en mi ser Pensando nuestras cosas Evocando besos Que no han de volver Pueden caminar por el sector Pero no se alejen mucho Que es peligroso Oye, ¿y hasta qué te pasa? Ay, nada, Alejandra ¿Cómo que nadie sacara? Oye, te expliqué lo de las pruebas de sangre Es por eso que Francisco estaba ahí Eso es todo ¿Pero por qué tenías que salir corriendo detrás de él, Alejandra? Se supone que yo soy tu amiga ¿Por qué no me lo dijiste a mí? Francisco también es mi amigo, ¿vale? Y es mi amigo y nada más Así que por favor, no te pases película No te pongas celosa Valentina, no seas tonta ¿Sabes qué, mamá? Alejandra es lo mismo Entre Francisco y yo ya no hay nada Y eso es definitivo Así que lo que hagan ustedes dos Me tiene absolutamente sin cuidado No se nota Oye, Valentina Valentina ¡Alejandra! ¡Alejandra! ¡Ayúdame! ¡Afírmate! ¡No puedo! ¡Ayúdame! ¡No puedo! ¡Ya te afirmen! ¡Ayúdame! Anda, te pediré ayuda, déjame ¡Afírmate! Sí, sí, sí ¡Por favor, afírmate! ¡Apúrate! ¡Ayúdame! ¡También! ¡Apúrate! ¡Para ayudarme, Alejandra! ¡Alejandra se cayó! ¡Ven! ¡Apúrate! ¡Alejandra! ¡Apúrate! ¡Afírmate! ¡Alejandra! ¡Ay, sí! Cosmos ¡Qué lindo libro! ¡Gracias! ¡Gracias, abuelo! Espero que no lo hayas leído No, sí lo leí Pero de verdad que no lo tenía Y tenía muchas ganas de tenerlo ¡Qué bueno! Oye, ¿y a propósito de qué regalo? Bueno, es que nunca te he regalado nada, pues, papá Espero que te haya gustado No, por supuesto que sí Muchas gracias Bueno, ¿y qué te trajo por acá? La mamá Lo que pasa es que le conté que estábamos peleados Y ella me dijo que viniera a hablar contigo Tú la sigues viendo Y más encima le contaste que habíamos peleado ¿Pero qué tiene, papá? ¿Ella es la mamá o no? Apolo, por favor Además me dijo algo bien cierto Me dijo que los hijos nunca íbamos a lograr que los papás cambiaran ¿Y qué sabe ella de criar hijos, por favor? Papá, por favor, no te atrevas a hablar mal de ella Bueno, entonces no me hable más de ella y que cambiemos de tema Está bien ¿Estás solo, papá? ¿Solo? Por supuesto, ¿por qué me lo preguntas? Parece que la mamá tenía razón Los papás nunca van a cambiar Aunque algunos deberían hacerlo Permiso, me voy Espérate, espérate, apolo ¿Cuándo puedo verte de nuevo? Cuando estés más desocupado ¿Qué pasó? ¿Crees que se haya dado cuenta? Por supuesto, León ¿Tu hijo vio mi cartera?